Nacho, todo tuyo. Estupendo, pues muchas gracias Ana. Bueno, pues vamos a compartir pantalla. Ok, bueno, pues muchas gracias Ana y Manuel y buenas tardes para todos los que estáis ahí escuchando. Mi nombre es Nacho Muñoz y bueno, vamos a pasar las siguientes dos horas juntos. Vamos a llevar a cabo esta Masterclass que hemos venido a llamar Tips para ser más eficientes. Me gustaría pues adelantar que esta Masterclass, estas dos horas que están por delante, pues como cualquier otro webinar, ¿verdad? Vais a tener que ver un careto durante mucho tiempo y unos contenidos que voy a ir lanzando yo pues durante mucho tiempo. Generalmente, este tipo de webinars, pues cuando uno ya ha pasado 20 minutos, 30 minutos, pues puede resultar un poco pesado, ¿no? Porque claro, es siempre la misma persona, la misma voz y tal. Entonces yo lo que voy a intentar es ir lanzando alguna pregunta, ¿de acuerdo? Entiendo que muchos quizá pues estáis atentos al 100% a todo lo que yo vaya diciendo, quizá haya otros que estén compartiendo esto con alguna otra actividad. En la medida de lo posible, pues os animo a que cuando, sobre todo en esa primera etapa que vamos a tener del webinar, pues que en todas esas preguntas que vaya lanzando, pues que respondáis por el chat. Yo estaré atento. Y bueno, así vamos haciendo un poco más interactivo toda la sesión y toda la tarde. Bien, dicho esto, pues bueno, vamos a comenzar diciendo que los objetivos que nos planteamos esta tarde, pues son fundamentalmente estos cuatro. Bajo el título de Tips para ser más eficientes, pues uno de los primeros objetivos que nos planteamos esta tarde va a ser algo que en esta sociedad de la velocidad en la que nos encontramos, pues, fijaos el primer verbo que aparece en cuanto al primer objetivo, reflexionar, ¿no? Que nos paremos a pensar un poco acerca de cuáles son esos factores que están determinando la productividad cuando trabajamos junto a otras personas. En equipos de trabajo, en organizaciones, cuando hablo de organizaciones no tienen por qué ser grandes organizaciones, una organización puede ser una pequeña empresa con un número reducido de individuos en la misma. Ese sería el primero de los objetivos. Precisamente alineado con este objetivo de reflexión acerca de los factores que implican o que determinan la productividad, vamos a identificar también cuáles son los venenos, es decir, aquellos elementos que pueden entorpecer y pueden estropear la productividad individual, pero también la productividad cuando estamos trabajando en equipo. Pasaremos a, bueno, pasaremos. Hay un tercer objetivo donde vamos a centrarnos a detenernos en una palabra que, bueno, está de moda. Yo la llevo trabajando por prácticamente más de 10 años cuando prácticamente nadie sabía a qué se refería con esto de la resiliencia, ¿no? Vamos a ver, pues, determinadas habilidades o hábitos y actitudes que es preciso que nos paremos a pensar sobre ellos para que tengamos en cuenta que son necesarios para superar etapas de incertidumbre. Y también como objetivo número 4, pues, vamos a ver cuáles son esas herramientas digitales que pueden facilitarnos la productividad personal. Estos son los grandes objetivos, los vamos a dividir en estos cuatro bloques, que son tips de eficacia en la dirección de equipos de trabajo, catálogo de venenos para la eficacia en las colaboraciones, tips de eficacia personal relacionados con las habilidades para gestionar las adversidades, bloques de resiliencia, y tips, pues, ya le he llamado tips de cacharreo. Vamos a ver herramientas en las que apoyarse para ser eficaz. Herramientas que fundamentalmente son herramientas digitales, pero me gustaría hacer también esta introducción para hacernos ver que las herramientas digitales no siempre son aquellas que nos van a salvar. Pongo aquí un par de frases que me parecen un poquito paradigmáticas acerca de lo que acabo de decir. Esa frase de Marconi, que, bueno, dicen que fue uno de los precursores de la radio, tampoco he entredicho, pero sí es verdad que es uno de los que, de las personas que han propiciado que podamos tener comunicación sin hilos. En el momento en el que, bueno, estaba junto al equipo y ya podían, ya podían conectar con Florida, pues el equipo estaba muy alborotado y dijo, eh, ya podemos hablar con Florida. Y Marconi dijo, bueno, vale, pero tenemos algo que decir a los de Florida. Esto enlaza con otra frase, ¿no? Que es la que aparece un poquito más abajo, que dijo John Daniel, del rector de la Open University, en una conferencia inaugural de la universidad en la que decía que las nuevas tecnologías, Internet, es la respuesta. La respuesta es a muchas de las cosas que tenemos en la sociedad, pero se preguntaba, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué pregunta tenemos que hacernos para que Internet sea la respuesta? Con esa introducción quiero hacer ver que cuando, y vamos a ver competencias personales, tips para ser más eficientes, que vamos a tratar de descargarnos de Internet la respuesta a los problemas de eficiencia. Sin embargo, tenemos que tener en consideración que para poder, digamos, desarrollar adecuadamente una estrategia basada en herramientas digitales, primero tenemos que conocer para qué queremos utilizarla y que sustenta la metodología de uso de esa herramienta digital que vamos a utilizar. Simplemente, este enfoque me gustaría decirlo al principio, porque durante las dos próximas horas vamos a ver herramientas digitales. Sinceramente, muy pocas, muy pocas. Quiero llegar al final, donde vamos a ver esas herramientas digitales, algunos tips para ser un poquito más eficientes y productivos, pero lo más importante para ser eficiente desde el punto de vista de esta Masterclass es mirarse más a uno mismo y mirar un poco a su alrededor y cómo estamos gestionando nuestras actitudes, en primer lugar, y también nuestra relación con nuestro entorno. Bien, dicho esto, pues vamos a ver en este primer bloque, pues estos tips de eficacia en la dirección de equipos de trabajo, ¿verdad? Y aquí es donde ya os lanzo la primera pregunta. Nacho, disculpa, es que yo, al menos yo, estoy viendo la diapositiva como muy ampliada y parcialmente cortada. No sé si se da el caso a alguien más, por advertirlo. ¿Se ve igualmente cortada ahora? Yo la veo. No sé si Ana, si nos está escuchando o alguno de los participantes. Yo la veo bien, veo los lobos por arriba, yo la veo bien, sí. Bien, pues entonces, problema mío. Ahora trataré de... A ver, los alumnos nos dicen también, mira, Blanca dice que bien, Sonia bien, sí, perfecto. Disculpas. Nada, para nada. Hasta luego. Hasta luego. Vale, bueno, pues continuamos. Decía que iba a lanzaros algunas preguntas por si por el chat queréis responder, ¿de acuerdo? Y esta es la primera de las preguntas que os lanzo, ¿no? Bueno, ¿cuáles creéis que son los principales motivos por los que se rompen las relaciones profesionales? A ver, animaos a responder. ¿Qué creéis? ¿Motivos creéis que pueden existir para que una relación profesional, cataclac, se rompa? Bueno, pueden ser muchos motivos. ¿Animaos a decir alguno? Ay, Carmen, gracias. Desconfianza, valor clave. Competitividad, valor clave. Bueno, valor clave. Competitividad, entiendo que en esta sociedad en donde la competición forma parte de nuestro día a día, el ser competitivo es un impedimento para que la colaboración vaya adelante. Edu dice el dinero. Vale, interesante, Edu, el dinero. Pero, de hecho, sí, fijaos, voy a hacer, voy a, también dice, por ejemplo, Blanca, prioridades diferentes, que tengamos prioridades diferentes. Voy a matizar la pregunta y también para que, si queréis responder de otra manera. ¿Cuáles creéis que son los principales motivos por los que una persona abandona voluntariamente su empresa? ¿Seguiríamos diciendo desconfianza? ¿Seguiríamos diciendo dinero? Carmen dice, Carmen Costa, aburrimiento. Me gusta mucho, me gusta mucho porque, además, esto va a enlazar perfectamente con una diapo que vamos a ver dentro de un rato. Objetivos. Que la empresa tenga unos objetivos, yo tenga otros objetivos. Y Edu sigue insistiendo en el dinero. Es decir, la parte económica es muy importante. Aunque también, que si yo siento que no me llena algo, si mi empresa no me llena, puede que abandone. Falta de foco, dice Blanca. Falta de realización personal. Fijaos qué interesante. Voy a resumir, también en las relaciones personales, efectivamente, de desavenencias y conflictos. Voy a resumir todas las respuestas en la siguiente diapositiva. ¿Vale? Fundamentalmente hay dos problemas para que se rompan las relaciones profesionales o para que una persona decida abandonar voluntariamente la empresa. Problemas con el salario económico y problemas con el salario emocional. Hay una frase por ahí que vi hace no mucho y dijo, esto lo voy a meter aquí. Decía, del salario emocional, la parte que no me gusta es el salario. Esto enlaza mucho con la visión que estaba teniendo Edu en sus respuestas. Efectivamente, la parte económica es muy importante. Sin embargo, hace unos años había un estudio anual que hacía la consultora PricewaterhouseCoopers que estudiaba precisamente esta pregunta que os estaba haciendo. ¿Cuáles son los motivos por los que una persona decide abandonar voluntariamente la empresa? Y a pesar de que todos pudiéramos pensar, o muchos pudiéramos pensar, que la gente se va de la empresa por pasta, lo que siempre aparecía año tras año entre las tres primeras posiciones, ojo, el salario estaba entre las primeras también siempre, pero había uno que acompañaba y superaba, digamos, en puntuación al salario económico, que es que la gente no quería cambiar de empresa, la gente quería cambiar de jefe. Ojo, la gente quería cambiar de jefe y por eso se iba. Y es que, de alguna manera, el jefe, el responsable directo de la persona en la empresa, es, por así decir, el representante humano de la marca de la empresa. Es decir, yo valoro a mi empresa, yo valoro el lugar en el que estoy trabajando a través de la persona con la que dialogo todos los días. No sé si estáis más o menos de acuerdo con esto, pero la realidad es que el salario emocional ocupa una parte muy importante de nuestra fidelidad hacia los otros, ¿no? En las relaciones personales, si hay confianza, una serie de intangibles o de valores que no son estrictamente económicos. Y seguro que conocéis gente que dice, yo, aunque me pagaran más, no me iba de esta empresa, ¿no? Porque hay una serie de elementos que hace que aquí yo me sienta mucho más cómodo. Bien, voy a hacer otra pregunta, al hilo, ¿no? Y estamos un poco reflexionando y analizando. Imaginad que los distintos departamentos que tiene una empresa son animales. Vamos a imaginar que son animales. Recursos humanos. ¿Qué animal creéis que serían recursos humanos? Dice Carmen, trabajar en un buen ambiente entre compañeros y jefe es un lujazo. Ni que lo dudes. Es que es fundamental. Esa es parte del salario emocional. Bien, esta pregunta. A ver qué se os ocurre. Bien, ¿qué animal podría ser recursos humanos y por qué? Un león. Un león. Entiendo que es el rey de la selva, ¿verdad? Estáis equiparando... Ay, disculpadme que me ha saltado el... A ver... Dice el león. Entiendo que habla del rey de la selva, ¿no? Estás comparando recursos humanos con alguien dominador. Bien, ¿vale? Es un ejemplo. ¿Qué otros animales...? Dice el león porque todo el mundo le teme, ¿no? Cuando lo llaman. Esto es interesante. De hecho, yo en su día hice un máster en dirección de recursos humanos y le pedí dinero a mi padre, como muchos jóvenes en aquel momento, ¿no? Aunque sigo siendo joven. Y lo que me dijo mi padre es que sepas que te vas a meter en un mundo en el que vas a ver a las personas para contratarlas y para despedirlas. Mi padre es poeta, ¿vale? No está en el mundo de la empresa. No me arrepiento ni mucho menos, pero fíjate que la percepción que se tenía desde fuera, ¿no? Por el Departamento de Recursos Humanos. Dice Sonia, un lobo, por la astucia. Dice, dicen, un búho, porque lo ve todo. Muy interesante, muy interesante. Bueno, esta pregunta, hay un colega de profesión que la lanzó en un seminario que hizo para directivos de recursos humanos y le dieron una respuesta. A mí me llamó tanto la atención esa respuesta que cuando tuve oportunidad en otro seminario donde venían directores de recursos humanos, directoras, directores de recursos humanos de empresas latinoamericanas, de grandes empresas latinoamericanas que venían aquí a hacer una misión internacional y recibían una formación. Y yo tuve la oportunidad de impartir con ellos un taller. Les hice esta pregunta, lo puse en grupos y les dije que me justificaran, que me eligieran un animal y lo justificaran. Y oye, salió el mismo animal que le salió a ese colega profesional que esa pregunta la hizo tiempo atrás. ¿Qué animal es? Es este. Lo veis, lo reconocéis. El hipopótamo. Decían los directivos de recursos humanos, nuestro departamento es como un hipopótamo, porque es grande, es pesado, es gris, es lento, es predecible, es amable en el aspecto, en el aspecto, pero muy fiero en su conducta y suele estar metido en la mierda, perdón, en el fango. Suele estar metido en problemas, en problemas laborales, ¿verdad? Cuando yo estaba haciendo ese taller y me dijeron la misma respuesta, de verdad que lo flipé, porque digo, no puede ser verdad. Aquí está pasando algo, ¿no? Recursos humanos es un departamento que siempre va como retrasado respecto al resto de funciones que se tienen que llevar a cabo en la empresa. Y ahora os digo, os pregunto, ¿qué debería hacer? ¿Qué se debería hacer desde recursos humanos? Porque creo que los de recursos humanos o las empresas, si estáis gestionando empresas que tienen personas a su cargo, o sea, que tenéis empleados, o aspiráis a tener empresas con personas, ¿aspiráis a gestionar personas o estáis gestionando personas actualmente? Evidentemente, creo que no queréis esta imagen de vosotros mismos, no queréis ser pesados, grises, lentos, no, no lo queréis. ¿Qué deberíamos hacer desde recursos humanos? ¿Qué se debería hacer desde los departamentos de recursos humanos? Pues lo que se debería hacer desde recursos humanos, desde ese área que gestiona personas en las organizaciones, es equilibrar una balanza continuamente, estar equilibrando siempre una balanza. Por un lado, creo que desde recursos humanos tenemos que procurar que la empresa sea más productiva, ¿verdad? Que la gente, ostras, somos empresa y queremos generar beneficios. Yo creo que hay que incrementar el beneficio económico de la empresa a través de las personas. Y eso es función de quien se encarga de gestionar personas, ¿verdad? Meter peso en esa parte de la balanza que dice, tenemos que hacer, tenemos que conseguir ganar más dinero, tenemos que ser más productivos a través de las personas. Si fuéramos en el departamento de informática, diríamos, oye, tenemos que ganar más dinero a través de la tecnología. ¿Vale? Pero lo que pasa es que nosotros, desde recursos humanos, o todo aquel que aspire a gestionar personas, o gestiona personas actualmente, además de este peso de la balanza, tiene que equilibrarlo con otro. Por eso, los de recursos humanos debemos mejorar los resultados de la empresa a través de las personas, mejorando la satisfacción y, ¿por qué no?, también el orgullo de las personas por pertenecer a la empresa. En eso tenemos que estar continuamente. Una persona que no está satisfecha por trabajar allí donde trabaja, no va a generar resultados para la empresa. Una persona que solamente le ofrecen mesas de ping-pong, vacaciones, flexibilidad, y no le exige nada, se relaja y tampoco va a generar resultados. Si a una persona solamente lo estamos, disculpadme la expresión, explotando y ocupándose de esa persona para que rinda más, rinda más, rinda más, sin ofrecerle nada a cambio, evidentemente no nos va a responder o no va a aguantar mucho tiempo. Por eso, el propósito de recursos humanos es mejorar los resultados de la empresa a través de las personas, mejorando la satisfacción y, ¿por qué no?, también el orgullo de las personas por pertenecer a la empresa. ¿Y quién lleva esto a cabo en el día a día? Me gustaría que me respondierais. ¿Este departamento de recursos humanos dónde se sitúa dentro del organigrama de la empresa? ¿Quién lleva a cabo en el día a día esta función? A ver qué me decís. ¿Quién creéis que esta función de mejorar los resultados de la empresa a través de las personas, mejorando la satisfacción y, ¿por qué no?, el orgullo de las personas por pertenecer a la empresa, ¿quién se encarga de ejecutarlo? ¿Quién es recursos humanos? Blanca dice, un líder. Bien. Yo digo, todas y cada una de las personas en la empresa que tienen a su cargo a otras personas. El autónomo, pues también. Todas y cada una de las personas que tenéis a vuestro cargo, sí, perdón, todas y cada una de las personas dentro de vuestra empresa, ¿qué tienen a su cargo? Otras personas son los representantes humanos de la marca, son los representantes humanos de la empresa y son los encargados de incrementar el rendimiento de la empresa a través de las personas, incrementando la satisfacción de esas personas por pertenecer a la empresa. Por lo tanto, si tenéis una organización en la que tenéis 5, 3, 7 personas a vuestro cargo, sois vosotros quienes tenéis que desplegar esta función. Si tenéis una organización que tenéis a una persona que se encarga de gestionar un equipo, esa persona que gestiona el equipo, ese líder que dice Blanca, es el responsable de llevar a cabo esa función que, como digo, es fundamental. ¿De acuerdo? Bien, los equipos profesionales competitivos, ¿cómo son? Cuando hablamos de una organización competitiva, ¿cómo nos las imaginamos? Pues nos las imaginamos de una manera y por eso pongo esta imagen, que no sé si reconocéis, este es el Jardín de las Delicias, una de las tres imágenes del tríptico del Jardín de las Delicias, del Bosco. Es como un lugar utópico, ¿verdad? Todo aquel que tiene una empresa, todos vosotros que tenéis una empresa, aspiráis a tener una organización jerárquica, no, a tener una organización plana, en el que haya aflicción entre departamentos, no, a que haya colaboración como valor prioritario entre todos, a que haya burocracia interna, no, a que haya agilidad, a que haya rigidez, no, a que haya flexibilidad, a que haya diseños top-down, es decir, que las decisiones se piensen arriba y se trasladen hacia abajo, no, me gustaría que la gente aportara ideas para tomar buenas decisiones, diseños bottom-up, de abajo arriba, la gente promueva iniciativas que repercutan en una mejora de la organización. ¿Quiero dirigir y controlar personas o prefiero que los equipos se autogestionen? Pues lo segundo es más productivo. ¿Voy a promover secretismos en la empresa? No, vamos a procurar fronteras abiertas. Estas siete claves organizativas son las siete claves de las organizaciones competitivas. Cuando tanto se habla de Google como empresa de referencia en cuanto a su gestión de personas, esas palabras que tenéis ahí en negrita son las que invaden el día a día. Una organización plana en donde no hay excesivos jefes, en donde no hay excesivas jerarquías, donde hay colaboración, donde hay agilidad, donde hay flexibilidad, donde la gente toma decisiones y donde pueden aportar para tomar decisiones para mejorar y construir el futuro de la propia empresa, diseño del boton app, donde se autogestionan, donde no son niños, son adultos que saben trabajar por sí mismos sin ser controlados y donde no hay secretos, donde hay transparencia y fronteras abiertas. ¿Qué pasa? Pues que nos encontramos con una realidad empresarial donde en muchas ocasiones tendemos a ese modelo que aparece aquí a la derecha, en la pantalla. Tendemos por inercia del management tradicional que a veces nos han enseñado o a veces es el que impera en muchas culturas quizás no tan competitivas. Ese organigrama piramidal de la derecha que refleja que están arriba son los que siempre están limpios, los curritos, los que están abajo son los que al final pues les caen con perdón la mierda. Tenemos un problema cuando trabajamos en colaboración con otras personas y es que muchas personas que incluso jóvenes como yo no nos han enseñado a trabajar en equipo. Ahora sí se incluye este valor en la educación, la colaboración y el trabajo en equipo pero no sé si muchos de vosotros recordáis qué significaba trabajar en equipo en la escuela hace ya algún tiempo. Significaba que bueno, sois un equipo, tú haces el punto uno, tú el dos, tú el tres y tú lo unes todo y tú lo presentas. Eso no era trabajar en equipo, todo el mundo sabe que eso no es trabajar en equipo. Colaboramos poco y colaboramos mal y a veces no atendemos a aquellos elementos que fallan en las colaboraciones y con esto entramos en el segundo punto, en ese catálogo de venenos para la eficacia en las colaboraciones. Bien, voy a hacer una parada aquí para deciros que si en cualquier momento queréis hacer alguna pregunta, alguna reflexión, yo tengo el chat abierto continuamente para que si queréis hacer alguna aportación la hagáis, entre vosotros también podéis retroalimentaros, podéis contestaros para que de alguna manera, ya digo, no sea solamente un monólogo por mi parte sino que también podáis ir aportando o incluso añadiendo porque lo que aquí estamos viendo son tips. ¿Esto qué significa? Pues que vamos a pasar de puntillas por muchas cosas por muchas cosas que son interesantes que nos van a permitir tener una perspectiva pero que seguramente desde vuestra experiencia, desde vuestro enfoque vais a poder alimentar y completar lo que aquí estáis viendo. Así que si sentís la necesidad de decir algo que complemente, mejore o matice lo que yo estoy diciendo, hacedlo sin ningún tipo de miedo porque yo creo que eso va a ser mejor para todos. ¿De acuerdo? Bien, en este segundo bloque vamos a ver un número pequeñito que he llamado Veneno Veneno para la eficacia en las colaboraciones y fijaos que antes había una de vosotras que me he olvidado el nombre discúlpame decía ¿por qué fallan las colaboraciones? Por aburrimiento. ¿Por qué la gente abandona la empresa? Por aburrimiento. Y sí, el aburrimiento es fijaos que el primero es lo que he puesto aquí de los venenos en la eficacia en las colaboraciones. Tenemos que ser conscientes que si alguien nos acompaña en un proyecto profesional a esa persona no la podemos dotar únicamente de tareas repetitivas rutinarias monótonas que conducen al activo. ¿Por qué? Porque precisamente van a llegar a eso, al activo. La novedad, es decir, todo aquello que no sea repetitivo rutinario y monótono es una condición necesaria incluso a nivel personal para darnos alegría. Tenemos que buscar motivos para que enfrentarse a un nuevo día laboral sea algo que al menos tenga una pizca de interés y que al menos sepa que puedo demostrarme mí mismo que voy a poder hacerlo mejor o que voy a enfrentarme a un reto diferente. Si yo mando a alguien para hacer lo mismo siempre todos los días probablemente no vamos a conseguir que esa persona sea productiva. Soy muy malo contando chistes y muy malo contando historias y conforme estoy hablando de esto me está viniendo una historietilla de estas que no son muy buenas y que además como yo la cuento regular me la voy a perdonar pero la voy a contar igualmente. Una historietilla que de repente hay una obra una obra en un pueblo hay una gran obra en un pueblo y pues como gran obra que hay en un pueblo que es lo que hay pues un abuelito un abuelito que se acerca a la obra y se pone a mirar la obra y allí pues había un obrero que estaba pues bastante hastiado estaba pues cogía un ladrillo lo ponía cogía se quejaba iba lento el abuelo le preguntó oiga usted ¿qué está haciendo? y dijo pues no lo ve mi trabajo consiste en poner un ladrillo encima del otro y allí durante ocho horas el abuelo continuó caminando y se encontró a otro trabajador que había un poco más adelante y le preguntó de nuevo a ese trabajador iba un poco más rápido que el anterior ponía un ladrillo encima del otro tú iba con un poco de más velocidad pero al mismo tiempo se quejaba se quejaba le preguntó el abuelo y le dijo ¿y usted qué está haciendo? y el obrero ese le dijo pues mire yo estoy contribuyendo a hacer una gran fachada de un gran edificio en mi pueblo de acuerdo el abuelo continuó caminando continuó caminando y se encontró a otra persona que estaba trabajando en la obra que estaba silbando y iba poniendo ladrillos unos encima de otros a una velocidad que triplicaba la productividad de los anteriores y además estaba con una sonrisa de oreja a oreja y disfrutando de lo que hacía y el abuelo le preguntó oiga ¿usted qué está haciendo? y dijo pues mire yo estoy contribuyendo a que se construya la primera y gran catedral que va a haber en mi pueblo bien esta historia regular contada que ya os lo anticipaba ¿qué os dice como responsables de personas? ¿qué os dice en tanto que vais a colaborar con otros para alcanzar proyectos comunes o compartidos? ¿os dice algo esta historia? ¿alguien quiere responderme a esta pregunta? ¿qué nos dice esta pequeña historia? la actitud la actitud con la que afrontamos la tarea aunque sea la misma en un caso o en otro la motivación depende de una serie de factores que nos motivan o no nos motivan a ver qué más se os ocurre por ahí que puede ser respuesta a esta pregunta de ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? el motor ¿qué mueve? ¿cuáles son los motivos que mueven a uno a trabajar de una manera más rápida y estar al mismo tiempo más contento mientras que otro no lo hace? ¿qué creéis que puede ser esa variable que hace que un motor funcione y que otro motor no funcione? ¿que una persona tenga una actitud positiva y que otro no la tenga? ¿que a uno esté motivado y que otro no esté motivado? pues algo que suele obviarse aunque no se excusa es necesario valorar el personal fíjate que el primero el que estaba muy hastiado cuando le preguntaban ¿qué es lo que haces en el día a día? y dijo pues mi misión consiste en poner un ladrillo encima del otro durante ocho horas al día y el último dice estoy contribuyendo a crear la catedral de mi pueblo fijaos que es sentirse parte de un proyecto ilusionante ¿vale? Carmen dice tener más información de cómo contribuye a la empresa Esther dice sentirse importante en el puesto que se desempeña efectivamente todo el mundo llevamos a cabo tareas rutinarias si es nuestro propio negocio sabemos el por qué la estamos haciendo en todo momento y no se nos olvida pero cuando hay alguien que nos acompaña en ese proyecto que nosotros llevamos a cabo y esa persona está empleada por nosotros el hacerle partícipe de un proyecto ilusionante es condición necesaria para que entienda que hay un por qué un por qué en el trabajo que lleva a cabo y que haya un orgullo de pertenencia no es lo mismo poner un ladrillo encima del otro y volverse a casa que poner un ladrillo encima del otro porque sabes que estás contribuyendo a construir la gran catedral de tu pueblo bien este sería el primero de los venenos me aburro la gente se aburre por muchos motivos pero buena parte de esos motivos son la visión y el sentimiento de protagonismo que le otorgamos a las personas por acompañar ¿dónde está el manual de instrucciones? este sería el segundo de los venenos cuidado cuando elegimos colaboradores que no saben hacer la tarea porque le generamos frustración cuidado con los colaboradores que están sobrecualificados para llevar a cabo las tareas que le pedimos porque también se frustran cuidado con nosotros mismos cuando decidimos afrontar tareas para las que no estamos preparados cuidado con el buenismo productivo nosotros y de nuestros colaboradores mucha gente dice no no yo me ocupo de hacerlo ojo cuando delegamos una tarea en alguien tenemos que asegurarnos que esa persona está capacitada que está motivada y que está empoderada para hacerlo es decir que tiene poder para llevar a cabo esa ejecución de esa tarea si no es así tenemos que mirarlo y tenemos que hacer un planteamiento previo de formación de preparación ¿vale? en numerosas ocasiones vamos delegando tareas y en muchas de esas ocasiones delegamos tareas para las que la gente no está preparada y si delegamos tareas en donde la gente no está preparada si saben muy poco se van a frustrar si saben mucho también se van a frustrar tenemos que contextualizar esas tareas que van a acompañar a los colaboradores ¿vale? Tercero esta excusa seguro que que os suena porque es una excusa que nos ponemos muchas veces a nosotros mismos no tengo tiempo es una excusa que también cuando tenemos empleados nos dicen es que no tengo tiempo es que ya tengo muchísimas cosas que hacer es una excusa maestra para no seguir adelante ante el no tengo tiempo hay que hay pues una vacuna estábamos hablando de venenos y aquí saqué la palabra vacuna son palabras comprometidas a día de hoy lo sé pero bueno tenemos una vacuna para el no tengo tiempo plantear los objetivos de forma inteligente los objetivos de forma la palabra inteligente smart en inglés ¿verdad? a plantearlo de manera smart es decir plantear los objetivos de manera específica medible alcanzable retadora irrelevante y medido en el tiempo si yo digo voy como objetivo ¿vale? voy a plantear como objetivo tengo que adelgazar tengo que adelgazar pero es que yo no tengo tiempo para para ir al gimnasio para hacer deporte para comer bien no tengo tiempo el no tengo tiempo cuando tenemos un objetivo impreciso es una excusa maestra siempre nos viene bien si le planteamos un objetivo impreciso a la gente la excusa del no tengo tiempo no va a surgir pero fácil sin embargo si digo voy a adelgazar 800 gramos en 7 días oye quizá lo puedo conseguir y eso automáticamente me empuja a hacer una serie de acciones para conseguir ese objetivo objetivos específicos que sean medibles que sean alcanzables al mismo tiempo que sean retadores y que le pongamos un tiempo si este tipo de objetivos se los planteamos a nuestros colaboradores la excusa de no tengo tiempo se amortigua se amortigua porque le estás planteando algo muy concreto que pueden llevar a cabo y por lo tanto si además le acompañamos con un plan de acción para que lo ejecuten se ejecuta y a nosotros mismos también cuando nos planteemos objetivos planteemos objetivos que sean alcanzables y a corto plazo porque así podemos plantear un plan de acción que sea retador pero al mismo tiempo sea pragmático y asumible para poder llevarlo a cabo y no hay cosa que más satisfacción tenga que es cumplir un objetivo si nos planteamos objetivos alcanzables a corto plazo y somos capaces de conseguirlos nos empezamos a sentir dioses no sé si habéis tenido esa sensación de que me planteo un objetivo lo llevo a cabo lo consigo ostras bien puedo puedo con todo ¿vale? pues el plantearse recurrentemente objetivos smart para uno y objetivos smart para el resto es una función también de ese liderazgo que hablaba la compañera por el chat antes ¿no? es ofrecer argumentos para que la gente avance y se desarrolle ¿vale? otro de los venenos esto es un caos en muchas ocasiones tanto a nivel personal como profesional vivimos en un caos nuestras mesas de trabajo nuestras mesas de trabajo a veces están demasiado desordenadas es una metáfora la mesa de trabajo evidentemente pero viene a decirnos que el caos a veces nos invade en muchas ocasiones cuando tenemos una organización o trabajamos con colaboradores cuando tenemos sensación de caos automáticamente parece que queremos trasladarnos al escenario completamente opuesto y es controlarlo todo controlarlo todo para que no vuelva a haber caos aquí os dejo una imagen y os animo a que busquéis por internet porque hay bastante documentación al respecto de cómo es el modelo caórdico en la toma de decisiones este modelo te viene a decir que el caos en el caos no vas a encontrar no vas a encontrar soluciones destructivos pero es que en el lado opuesto en el control riguroso y exigente tampoco vas a poder ayudar a que se generen digamos nuevas iniciativas o lo que vas a encontrar en un espacio de control absoluto va a ser el bloqueo de la gente entonces hay que desenvolverse y esto todo más o menos en nuestro día a día aunque no tengamos una diapositiva con un gráfico así tan mono como este es algo que experimentamos ¿verdad? y es que necesitamos cierto caos y cierto orden al mismo tiempo y ahí nos desenvolvemos bien ahí es donde damos espacio a la innovación porque no sabemos lo que va a pasar pero hay que estar abiertos hay que estar abiertos a que ese caos pueda darnos alguna pista a que ese orden nos dé serenidad para continuar adelante con alguna iniciativa con nuestra con sus proyectos bien ese espacio caórdico en donde hay mucha literatura pues es un espacio que tenemos que procurar siempre y tenemos que procurar mirar alrededor para ver si estoy siendo demasiado controlado o demasiado caótico porque si es uno u otro lado del extremo tenemos que procurar irnos hacia ese punto más central ¿verdad? el siguiente de los venenos que tenía por aquí apuntado es ¿por qué venía yo al trabajo? aquí pues fijaos que volvemos al salario emocional ¿la gente por qué va a trabajar todos los días? ¿qué retornos emocionales tienen cuando finaliza su jornada de trabajo? ¿se lo han pasado bien? y vais a decir que la gente no se lo tiene porque pasa bien cuando va a trabajar bueno pregúntatelo a ti mismo no estaría mal que cuando finalice nuestra jornada laboral no lo hayamos pasado bien además de haber sacado el trabajo adelante tener retornos emocionales en nuestro día a día en cualquier cosa que hagamos es fundamental para irnos a la cama un poco más tranquilos y tenemos que preguntarnos ¿mi equipo cómo se siente? ¿se siente en mano de obra barata o copropietarios de un proyecto compartido? y aquí alineo con la historietilla de la obra bien pues tenemos que pensar reflexionar hacernos esta pregunta ¿cómo creo yo que se siente la gente en mi equipo de trabajo? ¿personas que están aquí hacen ocho horas y se van? ¿o que forman parte de un proyecto? es que evidentemente es tuyo porque el proyecto empresarial es tuyo pero los hace partícipes de las decisiones los hace partícipes de la mejora los hace partícipes de la evolución que tiene que tener el negocio o simplemente le dices haz esto y vuelve a tu caso este tipo de preguntas no las tenemos que hacer porque en la segunda respuesta en hacerlos copropietarios de un proyecto desde el punto de vista emocional es fundamental para que no surja este veneno de tener una persona con la cara hasta el suelo todos los días y bueno me gusta mucho y por eso os lo dejo en las diapositivas esta imagen de lo que hacemos bien lo que queremos hacer por lo que nos pagan y dónde están ahí los puntos de unión seguramente haya muchas cosas que cada uno podamos situar en uno de esos tres espacios círculos por así decir grandes o en las zonas más centrales de esos círculos os dejo la diapositiva para que también penséis en aquello que hacéis durante el día dónde se sitúa ¿vale? porque si se sitúa siempre en que hacemos cosas porque simplemente nos pagan pero a lo mejor no lo hacemos bien pues tenemos un problema si lo hacemos bien pero no nos pagan tenemos un problema etc. nos podemos encontrar con gente en nuestro equipo que dice no, no yo es que solo hago lo mío solo hago lo mío sobre todo en empleados cualificados es un veneno muy recurrente es decir dificultad para poder pedirle a personas que están especializadas en una tarea que hagan tareas que salen de esa especialización pero que son necesarias en el negocio esto es un veneno que ocurre en muchas organizaciones por eso cada vez más hay que tratarle de escribir menos los puestos de trabajo estamos viviendo en un entorno absolutamente buca no sé si esto lo habéis escuchado en alguna ocasión buca con V es un entorno volátil incierto complejo y se me ha ido uno disculpame se me ha ido a ver si alguien me lo dice por el chat buca vivimos en entornos buca completamente dominados por la incertidumbre por lo tanto vamos a tener que continuamente afrontar tareas proyectos que son imprevistos que son forman parte de elementos de adversidad y por lo tanto necesitamos a gente muy polivalente no podemos volatilidad gracias Ana volatilidad es la V de buca a ver si buscamos las tres las cuatro ahí está que bueno volatilidad ambigüedad incertidumbre y complejidad yo creo que la había dicho antes porque yo me suena haber dicho estas cuatro palabras bueno no pasa nada ahí están este es el entorno en el que nos desenvolvemos y en este entorno no podemos tener gente especializada o solamente especializada en lo que ellos hacen hay que tener mucho cuidado con los elitismos y los gurusismos a día de hoy hay que sacar adelante negocios y para eso hace falta como se dice metafóricamente arrimar el hombro y arrimar el hombro requiere de que todos se sientan parte de un proyecto compartido y que todos asuman tareas para las que quizá no estabas contratado ¿vale? luego están las expectativas ¿no? gente que que se ha generado unas expectativas y dice uff esto no es no es como lo pintaban hay que tener cuidado con generar expectativas amplias con nuestros colaboradores las expectativas previas mal gestionadas se vuelven contra uno ya no solamente con nuestros colaboradores incluso con nosotros mismos sino nos hacemos demasiadas ilusiones o ilusiones infundadas cuando nos encontramos con la realidad esa realidad nos muestra y nos evidencia que todo no era tan bonito como tú tenías en tu cabeza ¿de acuerdo? entonces bueno pues los proyectos ilusionantes incluso no dejan de ser proyectos que hay que sacar adelante y que requieren de un esfuerzo y de una intensidad y de un compromiso por parte de todo y pone ahí en la diapositiva pone con sus tapos y todo y todo no sé si esto lo pongo también para sacar una metáfora ¿no? que tiene que ver con con tareas que no nos gustan hacer pero que sabemos que tenemos que hacer imaginar que hoy es martes ¿no? imaginar que en vuestro trabajo por la razón que sea es un poco de ciencia ficción pero me la vais a permitir imaginar que esta semana antes del viernes tenéis que coger un sapo y tragaroslo un poco asqueroso solo sé un sapo y meterlo en la boca y tragarlo hostia hoy es martes son las 7 menos 10 de la tarde bueno pues ya mañana me comeré el sapo por la mañana llega a las 8 a las 9 de la mañana me pongo a trabajar y tengo aquí hostia esta semana me tengo que comer el sapo pero voy a dejarlo para última hora que ahora mismo tengo me voy a poner a hacer otras cosas y durante el tiempo en el que estás haciendo esas otras cosas sabéis lo que tenéis en la cabeza hostia me tengo que comer un sapo me tengo que comer un sapo el sapo llega a las 2 de la tarde el sapo me lo comeré mañana o si no mira mejor el viernes yo os dejo para el viernes y sabéis lo que va a estar por vuestra cabeza durante todo ese tiempo me tengo que comer un sapo y os va a bloquear para el resto de cosas que tengáis que hacer bien ¿qué es lo que es más eficiente? si tienes un sapo que comerte cómetelo cuanto antes porque en el momento en el que te hayas comido el sapo el resto de tu vida te parecerá una vida placentera los malos tragos cuanto antes mejor dice uno de los participantes que estáis poniendo por el chat efectivamente si tenéis tareas que no os gusta que sea lo primero que tenéis que hacer porque cuando eso lo terminéis el resto os parecerá jauja seréis hiper productivos ahora si ese sapo lo dejáis si ese mal trago lo dejas para más adelante vais a malvivir hasta que no os sacáis eso adelante todo este tipo de tips sirven para la vida profesional pero también para la vida personal en muchas ocasiones no hay peor tormenta que las que se monta uno solo en la cabeza como aparece en la imagen bien y creo que este es el último de los venenos que tenía por aquí contemplado si aparece un jefe me voy cuidado cuando trabajamos en colaboración con otros otros colegas que pueden situarse digamos como al mismo nivel que nosotros cuando trabajamos en entornos horizontales entre estos que colaboramos para sacar adelante algo o incluso me vale también con mi propia empresa y con los propios empleados es un poquito provocador ¿no? de si aparece un jefe me voy yo soy el jefe como que la gente yo soy jefe se va a ir ya no estoy diciendo que hay que separar muy bien y ahí aparece un poco la imagen ¿qué significa ser un jefe y ser un líder? ¿vale? porque si somos jefe porque inspiramos miedo porque mandamos demasiado porque yo, yo, yo porque presumo de mis éxitos porque soy un poquito soberbio porque me preocupo demasiado por las cosas y no por las personas esto va contra la gente que colabora conmigo por lo tanto cuidado cuando colaboramos con otros y cuidado con nosotros mismos si emprendemos acciones conductas que están asociadas más a esa visión de jefe que visión de líder el ser un líder es un es un liderazgo es una competencia es una habilidad que que ponerla de manifiesto requiere de una predisposición para y capacidad para para poner en marcha una serie de conductas que muchas veces no estamos preparados para ejecutarla y tenemos que entrenarla el liderazgo es una habilidad que hay que madurar y hay que trabajar para poder desplegarlo en el día a día y cuidado porque la gente está sobre todo la gente joven no está acostumbrada a tener jefe trabajan bien y operan bien en entornos colaborativos cuando hay un poco de imposición desaparezco bien pues bien estamos a mitad de camino y vamos en hora a las 7 menos 5 hasta aquí hemos visto pues esos tips que tienen relación o que tienen que ver con la eficacia cuando estamos en entornos organizativos ya sea con nuestros equipos de trabajo ya sea con colaboradores que nos acompañan para desarrollar proyectos vamos a entrar en el tercero de los cuatro bloques que tenemos entre manos y ahora vamos a entrar en esos tips de eficacia personal y esta parte más actitudinal y más reflexiva más individual más personal vamos a poner por delante en un momentito 10 incómodas habilidades para gestionar adversidades vale aquí en estas primeras diapositivas voy a volver a haceros alguna pregunta de acuerdo bien pues venga continuamos insisto que si alguien quiere parar decir completar matizar tenéis el chat vale bueno venga a ver si me respondéis a esta pregunta ¿qué palabra define mejor el momento en el que vivimos actualmente? a ver venga palabras respuestas ¿qué palabra define bien? ¿qué palabra define mejor? el momento en el que vivimos incertidumbre incertidumbre desconcierto incertidumbre joder qué pasada incertidumbre incertidumbre desconcierto incertidumbre ¿vosotros habéis visto ya las diapositivas antes? ¿o es que sois adivinos? incertidumbre incertidumbre efectivamente pero es que es muy curioso que esta respuesta de la incertidumbre la estamos dando evidentemente porque vivimos en una pandemia que ni imaginábamos ¿verdad? pero es que esta pregunta yo la hacía el año pasado y me respondían lo mismo y la llevo preguntando durante varios años porque la resiliencia es un concepto que llevo trabajando mucho tiempo y también trabajando en empresas con managers con directivos y la palabra incertidumbre siempre está presente en respuesta a la pregunta esta ¿qué palabra define mejor el momento en el que vivimos? es que sin pandemia también me decían que incertidumbre y es que ¿quién no está de una u otra manera en un momento de transición personal en un momento de evolución personal en un momento de inquietud profesional de evolución profesional ¿quién no en qué momento de la vida no está en un momento de incertidumbre? pues parece que más o menos todos aspiramos a tener certezas pero lo que nos encontramos es que siempre vivimos en esos entornos bucas en esos entornos volátiles y no lo voy a repetir ¿vale? para la incertidumbre y para la adversidad resiliencia ¿y qué es la resiliencia? pues bueno antes de entrar al concepto y a la definición de resiliencia vamos a ir amagando con la respuesta de la pregunta que es la resiliencia y la primera de las aproximaciones que vamos a hacer a este concepto que muchos hace cinco años ni sabíamos a qué se refería y que ahora parece que todo el mundo incluso lo pone ¿no? el gobierno lo pone ¿no? un plan de resiliencia es una palabra no es que esté de mola es que parece que es imposible obviarla en una situación como la actual pues para acercarnos a ese concepto que es un concepto potentísimo el de la resiliencia y que de tanto usarlo como tantísimos otros conceptos pues comenzamos a perderle el valor de lo que significa realmente os traigo la portada de un libro de Nassim Nicolas Taleb este es un señor que bueno pues que vende y ha vendido muchos libros entre ellos uno bestseller que es el firme negro este libro particularmente no es un bestseller se llama antifrágil las cosas que se benefician del desorden bien en este libro por cierto Nassim Nicolas Taleb trabaja en el Instituto de Ciencias de la Incertidumbre como no pues está en Estados Unidos ¿vale? él como se dedica entre otras cosas a vender libros pues en el libro antifrágil critica el concepto de resiliencia pero bueno se entiende porque él tiene que vender libros y situarse en un concepto digamos novedoso ¿no? Dice Carmen incertidumbre porque vivimos en un mundo que cambia rápidamente mi opinión antes de esta pandemia efectivamente lo acabo de decir antes ¿no? que incluso sin pandemia el mundo va a una velocidad de vértigo y la incertidumbre y la adversidad es una constante pues Nassim Nicolas Taleb en antifrágil pone alguna metáfora y me gustan mucho las metáforas que recoge para hablar de la antifragilidad que no deja de ser un concepto alineado casi igual que el que vamos a defender como concepto de resiliencia ¿no? él dice y os lanzo la pregunta ¿vale? os lanzo la pregunta dice si yo cojo una copa de cristal no tengo ninguna aquí no voy a hacer el ejemplo ¿vale? si yo tengo una copa de cristal y la suelto y cae al suelo ¿qué ocurre? pues que esa copa de cristal se rompe en mil pedazos ¿verdad? vale ¿y por qué ocurre esto? pues porque el cristal es frágil y yo os pregunto si el cristal es frágil ¿qué elemento sería antifrágil? ¿qué se os ocurre? respondedlo por el chat la copa de cristal yo la tiro al suelo y se rompen mil pedazos y no tendríamos capacidad ¿no? para tener la copa tal y como estaba previamente ¿qué material? ¿qué elemento sería por lo tanto lo contrario al cristal? ¿qué material sería antifrágil? a ver si os animáis a poner alguna respuesta no os animáis plástico gracias a plástico acero el acero ¿verdad? muchas veces me dicen aquí el diamante piensan en algo que por mucha presión que podamos someterla por más estrés al que podamos someter va a ser siempre igual sin embargo hay otros elementos el plástico es uno de ellos que tendemos a pensar en lo antifrágil como aquello que es simplemente robusto resistente pero no resiliente lo antifrágil es aquello que mejora ante la adversidad pensad en una bola de plastilina si yo a una bola de plastilina la someto a estrés puedo hacer de ella algo mejor ¿vale? es una metáfora si la permitís ¿de acuerdo? pero viene al hilo para ir explicando qué es la resiliencia la antifragilidad o sea lo opuesto a la fragilidad no es simplemente la resistencia la resiliencia va más allá y lo antifrágil es lo resiliente como dice el título del libro son esas cosas que se benefician de la adversidad ser resiliente significa beneficiarte de la adversidad un poco como el mismo Nassim Nicolás Taleb en ese libro dice como metáfora como en la mitología ¿no? la hidra de Lerna no sé si recordáis este pasaje ¿no? la hidra de Lerna es un bicho que al cortarle la cabeza ¿qué es lo que hace? le salen dos cabezas nuevas antifragilidad y resiliencia ante la adversidad me doblego nunca mejor dicho ¿vale? a mí hay un modo de explicar la resiliencia que es este por favor decidme si en el chat aquellas personas que habéis visto Goku que sabéis de que va más o menos bola de dragón ¿vale? sí, 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 sí algunos sí ¿vale? bien acudo a Goku para hacer la metáfora y aquellos que habéis visto bola de dragón pues vais a comprender de que estoy hablando quien no lo haya visto da igual creo que también vais a comprenderlo evidentemente si habéis visto bola de dragón pues vais a recordar y rememorar algún episodio que voy a decir Goku os voy a situar en un momento de en unos episodios en los que de repente viene hacia el planeta donde estaba Goku y compañía vienen en una cápsula viene un bicho y se acerca y en ese momento en la tierra o en la tierra en el planeta eso iban todos con unas gafas en los que se podía estimar la fuerza de las personas que tenías alrededor pues allí pues había uno con 80 otro con 70 otro con 90 Goku tenía 110 siempre Goku era como más fuerte y podían estimar conforme esta cápsula se acercaba que por cierto venía Vegetta pues podían estimar la fuerza de lo que venía dentro de la cápsula y lo que venía ahí dentro venía con 200 de fuerza es decir que si ese tipo que venía dentro de la cápsula venía de mala leche aquí iba a poder con todos bueno pues efectivamente llega Vegetta abre la cápsula y dijo venga que me quiero pelear con todos los que vengan por aquí pues ahí que van uno detrás de otro y Vegetta pues los va quitando del mapa hasta que llega Goku y ahí pues empiezan una serie de episodios en los que se pelean Goku y Vegetta se pelean son peleas las primeras peleas en el aire yo no sé si lo recordáis en donde pues prácticamente todos los episodios acaban igual Vegetta le daba un zambombazo a Goku Goku caía al suelo montaba un cráter enorme donde él se quedaba incrustado y al episodio siguiente comenzaba pues quitándose un poco la mierda levantándose poniéndose delante de Vegetta de nuevo de esa adversidad se ponía delante y otra vez a pelear contra Vegetta y otra vez que Vegetta al final acababa pegándole un zambombazo que hacía que Goku acabara en el suelo ¿qué pasa? que Goku cada vez que se levantaba y se ponía delante de Vegetta su fuerza 110 cada vez que se ponía delante subía 115 120 125 130 y llega un momento en el que llega después de cada vez que le pegaba un arreón esa adversidad Vegetta le pegaba un arreón quedaba al suelo se tiene que quitar las manchas las heridas curarse las heridas y ponerse delante de Vegetta iba creciendo su fuerza y llega un momento en el que como dice Oscar pasa a convertirse en super guerrero es decir se transforma se convierte en super Saiyan y se ponen 180 y pues aquello pues acaba bien para Goku ¿por qué me encanta digamos este proceso de transformación de Goku para definir el concepto de resiliencia? porque la resiliencia fijaos en esos puntos clave ¿no? fijaos en el primer punto clave es la capacidad para hacer frente a las adversidades superarlas o no y sobre todo ser transformados positivamente en el proceso que sí que sé que eso está muy manido pero joder es que en un momento de tanta incertidumbre y tanta adversidad yo me pilo tener esta capacidad yo me pilo saber qué tengo que hacer para poder identificar la adversidad poder tener fuerzas para ponerme delante de ellas poder tener capacidad para superarlas o no quizás y sobre todo que ser transformados en ese proceso y que toda esta adversidad no me haga empeorar sino que me haga ser más fuerte por lo tanto ser más resiliente ¿no? la resiliencia yo la trabajo como habilidad para innovar en la incertidumbre y la resiliencia yo la trabajo como una secuencia de pensamientos emociones y acciones es decir conductas que te permiten que permiten adaptarse adecuadamente a entornos de gran complejidad de difícil definición y de poco margen para la previsión esa es de alguna manera la definición de resiliencia y lo vamos a destripar en este webinar en un bloque breve que son estas diez incómodas habilidades este bloque breve evidentemente al ser así porque tenemos el tiempo que tenemos pero este bloque de alguna manera yo lo llevo como decía trabajando desde hace mucho tiempo desde antes de la pandemia y de hecho diez desarrollos acciones formativas y de desarrollo para managers en distintas empresas para trabajar cada una de estas habilidades convirtamos a las personas no tanto en talentos sino en resilientes no tanto en personas especializadas en su tarea sino en adaptables a entornos complejos bien la resiliencia en diez cómodas habilidades estaría interesante que conforme vayamos viendo estas habilidades os tuvieseis un proceso pues de mirarse a cada uno ¿no? de mirarse a sí mismo y decir hostia pues yo actúo de esta manera o yo estoy actuando completamente al revés y si eso se produce estamos consiguiendo generaros un insight un darse cuenta de que oye a lo mejor tengo el piloto automático puesto en una forma de pensar de comportarme que quizá no es la que me conduce a ser una persona resiliente ¿vale? pues esa intersección por cada uno que la haga allí detrás de su pantalla ¿vale? y si queréis aportar o comentar algo pues bienvenido en el chat bien el resiliente es una persona que sabe buscar oportunidades saber buscar oportunidades implica desplanificar y me explico hay mucha obsesión por tener una gran planificación en nuestras vidas ¿vale? en saber lo que tenemos que hacer en todo momento yo aquí lo que os invito es a que desplanifiquemos es decir que nos situemos en escenarios en entornos en los que no sabemos que va a ocurrir ¿por qué? porque si yo planifico mi vida sé lo que me va a ocurrir si yo si yo planifico y digo que tengo que hacer esto, esto, esto y esto sé que lo que me va a ocurrir es esto, esto, esto y esto si yo me sitúo en escenarios en entornos en los que no sé lo que va a ocurrir le estoy permitiendo a mi entorno a que aparezca algo sorprendente que suponga una oportunidad cuando hablo de oportunidad contemplarlo desde el punto de vista más amplio posible algo que me ayude a mejorar por eso tenemos que tratar de planificar de quitar de nuestra agenda tanto control y de abrirnos a tener experiencias y situarnos en entornos diferentes en los que a lo mejor suponen un poco de más fatiga estar en entornos en los que no sabes uno lo que va a pasar pero pues ahí es donde puede encontrarse la oportunidad lo que sí está claro es que haciendo lo que sabes lo que bien sabes hacer delante del ordenador o lo que sea sabes lo que va a ocurrir ahí no hay ninguna oportunidad hay una palabreja que me perdón una palabreja que me gusta mucho que es la de la serendipia la serendipia perdón vale la serendipia es el encuentro casual de algo afortunado ese encuentro casual de algo afortunado serendipia se convirtió en una película que se llama serendipity que no sé si hay algunos que también te inancan si recordáis bien pues si es el encuentro de la serendipia si es el encuentro casual de algo que te beneficia o de algo afortunado esta palabra que estoy poniendo en la diapositiva es una contradicción programar la serendipia programar la suerte de repente me está chocando aquí un poco todo pues sí programar programar la suerte significa no caminar por los mismos caminos que caminas siempre caminar por caminos diferentes porque allí vas a encontrar experiencias diferentes voy a poner un ejemplo alejado vale alejado pero me parece metafórico no sé si sois más o menos bueno si os gusta más o menos pues hacer senderismo ¿no? o meteros por el campo a pasear hay grosso modo dos maneras de hacer senderismo la primera es decir bueno pues vamos a coger un mapa vamos a hacer esta ruta vamos a estar aquí a las 10 de la 10 de la mañana vamos a comenzar a caminar sobre las 11 y media vamos a parar aquí que hay un árbol gigante muy chulo con un suelo allí nos vamos a sentar nos vamos a tomar algo de refresco vamos a charlar allí un poco luego continuaremos porque a las 12 y media hay un mirador allí podremos hacernos una foto muy chula luego continuaremos y allí en la esclanada pararemos a hacer la comida para luego bajar por esta otra y terminar el camino esa forma de hacer senderismo es satisfactoria pero hay otra forma de hacer senderismo y es decir vamos a meternos por aquí y a ver qué pasa y a ver qué pasa significa pues que irás caminando y te encontrarás con un árbol gigante que no tenías previsto y que dirás ostras vamos a pararnos aquí a tomarnos un refresco y luego seguirás caminando y dirás ostras qué mirador más chulo hay por aquí vamos a hacernos una foto y seguirás caminando y habrá una esclanada y diréis y seguirás no sé si me vais pillando un poco el no saber qué va a ocurrir te permite encontrar y predisponerte a una experiencia mucho más satisfactoria si vais siempre por los mismos caminos comenzáis a dejarle ver el valor que tenéis a vuestro alrededor aquí hay una historietilla de la empresa de zapatos antes de entrar en la historietilla yo no sé si vosotros habéis tenido esa sensación cuando podíamos viajar qué tiempo es aquello cuando podíamos viajar no sé si tenéis esta sensación de volver a vuestra ciudad yo soy de Málaga y a menudo decimos que hay ciertas partes de Málaga que son feas esto no lo he dicho yo nunca que los malagueños somos muchos benitas pero lo que es cierto es que cuando uno está afuera durante un tiempo a lo mejor vuelve en avión y va del aeropuerto a su casa de repente va por la ciudad y vas así diciendo pues bonita Málaga pues bonita este edificio fíjate el edificio este de la avenida qué bonito y está rotonda de repente lo que tienes siempre delante de tus ojos te fijas en ello no sé si esto os ha pasado si os ha pasado por favor decidme sí para no sentirme solo si no no hace falta que lo digáis pero es una sensación de que cuando te vas lejos cuando te vas lejos y vuelves a tu día a día ostras es que te fijas en tu día a día de una manera diferente vale estoy diciendo que sí que os ha pasado ¿verdad? aquello que tenéis delante de vuestros ojos a no ser que salgas de esa rutina no sabes valorarlo y las oportunidades en muchísimas ocasiones las tenemos delante y para poder encontrar respuestas a las complejidades de nuestro día a día en ocasiones lo que hacemos es centrarnos en el problema y si no me centro en el problema incluso me siento mal pues quizá no quizá lo que hay que hacer es alejarse y mucho del problema no sé si también os habrá pasado que cuando estáis en vacaciones cuando estáis relajados de repente veis los problemas del día a día como más sencillos o incluso cuando estáis en la playa o en el campo o en el monte o estáis haciendo deporte porque estáis haciendo footing cuando estáis haciendo deporte ahora es running de repente allí dices hostia pues esto tampoco es para tanto ¿no? es decir yo por trabajo cambio de ciudad durante varios meses y cuando regresas todos los ves distintos efectivamente cuando tienes un problema a menudo nuestra obsesión es obcecarnos en el problema y lo que hay que hacer es separarse salirse del problema porque allí miras el problema de una manera diferente saber buscar oportunidades significa saber identificar el valor que tiene esto que estoy diciendo ¿vale? fijaos que he puesto una imagen de 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 house ¿visteis house? si si es que sí ponedlo por fin en el chat me encanta veros en el chat porque no me siento solo o sea estaré lavando una una pantalla es un coñazo estoy dando mucho webinar y por eso os doy las gracias por decirme que sí sí a veces vale gracias house cuatro veces joder cuatro veces han visto house bueno voy a hacer un pequeño spoiler pero para los que no habéis visto house no pasa nada ¿vale? todos los capítulos de house son iguales entra un enfermo el equipo de house empieza a hacerle un diagnóstico al enfermo ese diagnóstico no es acertado porque el tratamiento que le ponen no resuelve la enfermedad del enfermo y house en un momento determinado o bien se va con sus drogas su moto se va por ahí poco cabrón se te dice alguno y cuando está generalmente también hablando con Wilson que era el 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 médico colaborador que estaba en otro departamento en un momento determinado cuando está muy alejado del problema ya digo cuando se ha ido con la moto cuando está con la droga cuando está con el alcohol cuando está afuera no quiero decir que haya que tomar drogas alcohol no no estoy diciendo esto por favor estoy diciendo que la metáfora es que house cuando se aleja del problema y del enfermo entonces encuentra siempre la solución al problema cuando está hablando con Wilson hace ya tengo la respuesta hace una metáfora entre una conversación que tiene con Wilson y lo que le ocurre al enfermo que es verdad que el enfermo siempre miente y entonces resuelve ese es el diagnóstico concreto y bueno y ese es el tratamiento bueno para casa bien lo de house me parece interesante por eso porque es una ejemplificación capítulo tras capítulo que para conseguir resolver el problema en lugar de estudiarlo 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 lo que hay que hacer es vivir un poco alejarse de los problemas divertirse disfrutar tener conversaciones pero estar continuamente conectado con el trabajo dice Picasso lo pone ahí cuando llegue la inspiración que me encuentre trabajando la inspiración te va a llegar pero seguramente cuando te llegue tienes que sentirte preparado para conectarla con el trabajo porque esa inspiración probablemente te llegue en un entorno que no es el del propio trabajo vale saber buscar oportunidades de acuerdo primero de los 10 vamos a ir un poquito más fácil segunda habilidad de la resiliencia inconformarse pasionalmente el resiliente el resiliente es alguien visionario es decir que mira al futuro y se da cuenta que las cosas podrían ser mucho mejor de como son actualmente se cabrea se indigna porque las cosas son ahora no como deberían ser sino son mucho peores pero es optimista es decir sabe que cuenta con recursos para emprender un proyecto que le permita mejorar el entorno en el que vive y por lo tanto alcanza de eso que es capaz de visionar hacia el futuro el inconformista pasional ojo no es un perfeccionista vale es una persona que sabe esperanzarse a pesar de la adversidad que nos rodea es una persona que normalmente está instalado no en la protesta sino en la propuesta es una persona que no suele ver problemas sino oportunidades es una persona que no sufre de victimitis vale y todos me incluyo sufrimos de victimitis todos nos quejamos en exceso de que las cosas no nos funcionan bien o no nos van bien por culpa de otros a que cuando vais en el coche y os pitan vosotros y vais bien ¿para qué me pitas? a que sí eso sí la culpa siempre es de los demás uno pocas veces tiene la culpa la culpa es de los demás y si me va mal es por culpa de los demás esto es una tendencia bien el inconformista pasional es una persona que y esto va para mucho vale esto podríamos discutirlo lo que voy a decir a partir de ahora el inconformista pasional es una persona que asume su derecho a la queja si y solo si honestamente reflexiona y dice lo he hecho de la mejor de las maneras posibles por lo tanto tengo derecho a la queja si no lo he hecho de la mejor de las maneras posibles si encuentro cualquier ápice de acción que puedo mejorar en el futuro no voy a quejarme vale esto es lo contrario a la victimitis el no quejarse vamos a dejar de quejarnos por favor vamos a tratar de mirar al futuro y decir vale lo voy a hacer mejor la persona es punto relativicemos vale y ahora sí la historia de la empresa de zapatos que no sé por qué se había colado en la primera diapositiva es otra es una historia pues al igual que la que conté al principio esta de la obra como digo no soy muy bueno contando la historia pues me la perdonáis pero bueno la cuento igualmente la historia dice así de repente se descubre en el globo terráqueo una porción enorme de tierra que no se había descubierto antes es decir hay un continente nuevo al que el ser humano occidental no había visto jamás antes vale bien pues hay un empresario de zapatos que dice bueno hay un terreno de isla por visto allí dicen que vive mucha gente mercado nuevo manda a dos de sus trabajadores a la isla uno lo manda al norte otro lo manda al sur vale y al cabo de un tiempo los llama los manda porque había aviones y aeropuertos en la zona aquella y los llama porque había cobertura la cuestión es que llama al que estaba por ejemplo en el norte le dice bueno que tal como va la cosa por allí el del norte digamos el trabajador de la empresa jefe esto es una pasada aquí esto nada más que hay bosques selva aquí hay un respeto por el medio ambiente y por cierto aquí ven miles de personas es increíble que el ser humano no hubiera visto esto antes estamos esto es increíble aquí hay unos ríos unos lagos un respeto unas personas que viven en comunidad todo está organizado hay amor hay pasión no hay violencia bla 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 todo es perfecto maravilloso y claro la empresa dice sí que sí muy bien pero que te he mandado allí para saber si vamos a vender zapatos y sea no 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 jefe claro no perdona aquí como digo viven miles y miles de personas pero hay un problema y es que estas miles y miles de personas viven por los siglos de los siglos descalzas y mira que mala suerte que nosotros vendemos zapatos y esta gente va descalza vaya por allá bueno pues que vamos a hacer llama al otro trabajador que había mandado a la zona sur de ese terreno nuevo lo llama que tal como la cosa bueno jefe esto es increíble una pasada miles de personas respecto al medio ambiente una organización increíble pasión amor no hay violencia que sí que sí que ya sé todo eso que vendemos zapatos o no vendemos zapatos ajá sí 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 nos vamos a hinchar de vender zapatos aquí hay miles y miles de personas que van descalzas todos van a necesitar unos zapatos vale cuál es la diferencia entre uno y otro trabajador de la empresa de zapatos la diferencia es el que uno no se conforma con lo que ve la diferencia es que uno no o sea uno no el primero establece barreras asociativas personas que durante toda la vida hacen las cosas de una determinada manera las van a seguir haciendo por el resto del tiempo no ve una oportunidad ¿por qué? porque se conforma con el estatus quo de lo que le rodea la segunda persona rompe barreras asociativas si nosotros vendemos zapatos los zapatos traen los pies todos los pies están descalzos nosotros vamos a echarnos de vender porque todos necesitan unos zapatos es una cuestión es una cuestión de enfoque de saber identificar oportunidades donde otros ven problemas y esto es algo que hay que entrenar hay que limpiar digamos los filtros con los que miramos a nuestro alrededor y saber encontrar oportunidades allí donde quizá otros ven solamente problemas debemos dejar de protestar por escenarios que generalmente son problemáticos y identificar formas de ver propuestas que encajen en esas zonas de las que otros protestan ¿vale? dice Alex Rovira en su pequeño libro clásico de la buena suerte solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca las circunstancias y las crea si no las encuentra recomiendo este librito que de literatura es un plus pero es una alegoría de un caballero negro y un caballero blanco que se enfrentan a situaciones que va narrando lo que como se enfrenta un caballero que es el negro ante situaciones y como esas mismas situaciones se enfrenta las enfrenta y las afronta el otro caballero que es el caballero blanco y vais a ir a encontrar como somos nosotros y la forma en la que procesamos el mundo que nos rodea la que nos hace ser conformistas o inconformistas la que nos hace ser resilientes y por lo tanto superarnos en la adversidad o nos hace ser frágiles y rompernos ante los problemas que nos rodean bien hemos dicho saber buscar oportunidades inconformarse pasionalmente la tercera sería intraemprender y sobre todo esto en la del intraemprendimiento hay que saber identificarla y promoverla en la gente que trabaja con nosotros tenemos que y esto también lo he comentado en la primera hora de verdad hay que intentar que la gente vea como su acción da lugar a beneficios hay que hacerle ver que esa persona tiene que romper las normas que están establecidas la empresa 2.0 dice Marco Simino y en la frase de abajo una organización 2.0 no está formada por empleados sino por emprendedores las empresas competitivas no solamente no tienen departamentos de recursos humanos que lo llaman personas sino que también tienen departamentos de emprendedores es decir fomentan el intraemprendimiento le otorgan a la persona al empleado la capacidad y el rol de generar nuevos servicios nuevos productos nuevas líneas de trabajo para la propia empresa y esto es algo que debemos promover para los demás y promover evidentemente siempre para nosotros mismos tenemos que romper con las normas establecidas si algo ha sido así siempre tenemos que mirarnos porque ha sido así siempre y si queremos mantenerlo o no y no decirnos es que si ha sido así siempre seguirá siendo así no ¿por qué no rompemos normas que están establecidas? ¿por qué aquello que siempre ha funcionado de una manera no lo podemos cambiar? esto va a provocar en la gente promover un tipo de perfil extraño normalmente la gente está esperando órdenes y hay que procurar que la gente tenga iniciativas para que me ordenen a mí lo que tengo que hacer esto rompe completamente lo que todos tenemos establecido como gestionar un negocio pero es el modo de hacer a la propia organización resiliente que todos se sientan emprendedores que todos se sientan propietarios del negocio porque así tendríamos más músculo para afrontar la adversidad saber buscar oportunidades inconformarse pasionalmente intraemprender saltar obstáculos voy a haceros otra pregunta esto a lo mejor me decís que no porque no es muy común ¿alguien de los que estáis ahí habéis esquiado o habéis hecho snow? decísme sí o no a lo mejor me decís que sí alguno igual es que no es curioso porque tanto si me decís que sí como si no alguno me dice que sí otro que no si no lo habéis hecho me da igual yo os voy a decir en qué consiste ir a esquiar y esquiar significa que te tienes que levantar muy temprano pues aquí que tenemos Sierra Nevada cerca ¿verdad? si no has dormido allí pues te tienes que levantar muy temprano para llegar allí temprano para llegar allí a un sitio donde a esa hora hace mucho frío en verdad que Sierra Nevada no es un lugar que haga mucho frío comparado con otras estaciones pero es un lugar de montaña que hace mucho frío para bueno cuando llegas allí sales del coche y tienes que meter tus pies en unos instrumentos llamados botas pero eso son cosas que no están preparadas para el pie humano sin embargo al final el pie entra ahí dentro te metes ahí dentro con mucho sufrimiento pero al final el pie entra ahí dentro y empiezas a caminar y empiezas a caminar como si fueras un robot con mucha incomodidad y además te tienes que poner los esquís te lo tienes que poner aquí ¿vale? generando un moratón en el hombro muerto de frío con los pies que no encajan en el lugar donde van caminando de una forma ortopédica para llegar a una telecilla que no es un sitio o sea que es el sitio en el que te vas a sentar y estando a menos 5 grados vas a tener que estar 10 minutos quieto teniendo que hacer así con los dedos de los pies y de las manos porque si no literalmente se congelan ¿vale? esto es esquiar ¿eh? es divertido como veis ¿verdad? llegamos arriba los que esquiáis no sé si estáis siendo identificados con esto más o menos ¿verdad? llegáis arriba y comienza lo bueno lo bueno significa que miras para abajo y hay una pedazo de casi precipicio en el que no para de bajar gente a tu lado empiezan a tirarse todos y tú tienes que tirarte por ahí en una nieve que no siempre es como la que nos ponen en las televisiones sino que eso es como una plastilina ¿no? hay un poco que no es muy lisa ¿no? bien pues bajas y empiezas a deslizarte y oye tienes que esquivar a uno tienes que esquivar a otro al principio vas lento pero no sé qué pasa en ese proceso que dices vamos a ir más rápido vamos a ir más rápido vas dominando la técnica vas superándote y llegas abajo con un subidón de adrenalina y quieres volver a subir toda la telecina para volver a tirarte ¿por qué cuento yo todo esto del esquí? cuento todo esto del esquí porque la vida va de esto de asumir que nos vamos a encontrar una adversidad tras otra y que la vida consiste precisamente en afrontarla y divertirte en todo ese proceso hay una frase que he puesto ahí abajo que me la dijo mi madre una vez y cuando yo estaba con estos temas y me dijo el secreto de la vida consiste en afectarla tal y como te viene punto no le des más vuelta y es que es verdad si tú te crees que la vida es maravillosa si compramos todos esos argumentos que el mercado de la felicidad nos vende a través de tazas y frases bien hechas de Mr. Wonderful si nos creemos toda esa realidad maravillosa de que la vida es maravillosa evidentemente cuando nos encontremos con una vida que es la que tenemos por delante llena de incertidumbre llena de adversidad nos vamos a hundir pero si asumimos que la vida consiste precisamente en afectarla tal cual es como te viene y que saltar obstáculos es una cosa detrás de otra que tenemos que asumir pues quizás el punto de vista del afrontamiento de esa realidad posible esto de saltar obstáculos uno lo llaman tolerancia al estrés que es gestión de la incertidumbre esto es que te gusta el jaleo que te vaya a la marcha que te diviertas en el caos que cuando termines un día de trabajo intensísimo llegues a tu casa y te digas hostia hoy me lo he pasado bien esto es saltar obstáculos y esto es un actito es decir esto es que si me pongo delante de una adversidad elijo contemplarla no como un problema sino como un reto no como un coñazo sino como un desafío y una muestra de la vida para hacer las cosas de la mejor manera posible como siempre vengo haciendo desde hace un montón de tiempo y como siempre tendré que seguir haciendo porque si me instalo en esa queja en esa vicimitis haré así me acurrucaré me pondré debajo de la manta me tomaré un orfidal y no querré despertarme evidentemente eso no parece que sea la solución y el la solución a esta situación saltar el saltar obstáculos forma parte de la personalidad resiliente el asumir que la adversidad está presente y que lo que tenemos que hacer continuamente es esquivarla superarla y por lo tanto aceptarla forma parte de la personalidad resiliente el que está instalado en la queja en el que todo es un problema esa persona no sale adelante esa persona acaba debajo de la manta ¿vale? Saber buscar oportunidades inconformarse pasionalmente intraemprender saltar obstáculos 5 experimentar experimentar significa probar cosas nuevas y probar cosas nuevas significa significa permitirnos que nos podemos equivocar ¿vale? y yo os animo a que experimentéis y os animo a que tengáis errores pero asumiendo que no os estoy diciendo que hagáis trabajos chapuceros el equivocarse el tener un error no es tener un trabajo chapucero ¿de acuerdo? tenemos que por así decir recompensarnos errores cuando esos errores están insertos en proyectos que son desafiantes y tenemos que repensarnos si estamos cosechando únicamente éxitos mediocres creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que estar embarcados siempre en al menos un proyecto ilusionante y desafiante un proyecto nuevo que implica experimentación implica riesgo riesgo y por lo tanto incertidumbre acerca de lo que va a ocurrir y ahí el error es donde es aquello que nos podemos permitir que nos debemos permitir ¿de acuerdo? sabéis esta frase célebre ¿verdad? de Edison que dice no he fracasado simplemente he descubierto 10.000 alternativas que no funcionaban pues eso es un poco lo que quiero decir ¿no? con respecto a la experimentación creo que es preciso que asumamos que cuando llevamos a cabo proyectos nuevos tenemos que intentar que esos proyectos permitirnos el error y la equivocación pero siempre evaluando cuando debemos equivocarnos tenemos que equivocarnos pronto y tenemos que equivocarnos barato por lo tanto cuando estamos en un proyecto desafiante tenemos que estar haciendo validaciones continuas de seguimiento de cómo estamos funcionando porque si no hacemos esas validaciones y es tarde habremos perdido mucho tiempo si nos hemos equivocado incluso mucho dinero si hemos invertido mucho tiempo incluso si experimentamos evaluemos todo el proceso de experimentación para decir vale me estoy equivocando pero bueno me he equivocado rápido y barato paso a otra cosa nueva o paso a probar una nueva acción que me permita mejorar pero todos todos debemos estar siempre en un proyecto que implique una mejora respecto respecto del estatus quo en el que me encuentro saber buscar oportunidades y conformarse pasionalmente intraemprender saltar obstáculos experimentar conectar conectar significa no callarse nunca y ante nadie hablo de tener asertividad hablo de tener empatía hablo de tener simpatía hablo de saber estar conectar significa tener redes de contacto vale es decir estar conectado a personas fijaos la frase de Eugenio Molini que es un consultor sueco catalán que es muy bueno trabajar con grandes empresas en gestión del cambio dice el aumento de las interconexiones de un sistema hace que este sea más resiliente esto cuando yo lo comento con los universitarios les digo esto de un enchufe donde se enchufa esto va a un enchufe ¿no? ¿qué otras formas semánticas tenemos de reconocer un enchufe? aparte de esto ¿qué es un enchufe? me dicen pues un enchufe es alguien que te coloca en una empresa digo vale stop cambiar la palabra enchufe por redes de contacto ¿por qué? porque cuando vemos a otro que obtiene una oportunidad profesional digo vale esto tiene enchufe si me pasa a mí yo digo no no es que tengo unas buenas redes de contacto las redes de contacto nos hacen ser más resilientes porque nos acercan a oportunidades el capital humano es el capital social el capital social se mide por la capacidad de conectar con otros individuos y esto es la conexión la resiliencia es estar conectados y muchos de muchas personas todavía dicen que las redes sociales no sirven para nada y si estoy hablando de esos canales donde compartimos nuestra vida con los demás vida personal o profesional todavía son muchas las personas que dicen que las redes sociales no sirven para nada o dicen que a través de las redes sociales no se encuentran oportunidades yo os animo a que si sois una de esas personas que dicen que a través de las redes no se encuentran oportunidades si sois de esas personas que dicen que las redes sociales no sirven para nada, os animo a que cambiáis la palabra redes sociales por personas y que repitamos la frase. A través de las personas no se encuentran oportunidades. A través de las personas o las personas no sirven para nada. No tiene sentido ya la frase, ¿verdad? Las redes sociales son personas. Si las redes, si tus redes sociales son aburridas porque nada más que se hablan de política o ponen chistes malos continuamente, no es que las redes sociales sean estúpidas, es que la red social que tú has elegido para acompañarte es estúpida. Cambia la información que aparece en tu muro. Para cambiar la información que te aparece en tu muro tienes que cambiar la gente con la que te rodeas. Al igual que no te vas a tomar, perdón, al igual que no nos tomábamos una caña con gente que no nos cae bien, no acompañemos a gente en internet que no nos gusta. Si queremos utilizar las redes sociales como instrumento de conexión profesional, conectémonos a las redes sociales con una pretensión profesional y conectemos con personas que nos aporten valor profesionalmente. Y entonces encontraremos que tenemos una herramienta que es potentísima que nos va a permitir desarrollar esta habilidad de la conexión y nos va a permitir estar en contacto con muchísimas más oportunidades de las que podríamos estar en este momento. En este momento si no tengo ese acceso a todas esas personas, evidentemente. Bien. Siete. Prosumir. No lo busquéis en el diccionario porque es un palabra, un palabra inventado. Prosumir significa consumir y producir continuamente y a la vez. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que os pido que consumáis y produzcáis? Información y conocimiento asociado a vuestra labor profesional. El profesional, la empresa resiliente, es aquella que está continuamente prosumiendo conocimiento. Es aquella persona que no dice no voy a aprender más, ya lo sé todo. Si estoy instalado en el ya lo sé todo y nada me va a aportar algo nuevo, estoy en el lado opuesto de la resiliencia, estoy en la fragilidad. Prosumir implica estar continuamente leyendo, continuamente escuchando atentamente a colegas profesionales o a mi entorno. Estar continuamente aprendiendo y no solamente consumir sino que hay que producir. Si estamos en las redes, no estamos, sino somos. Esto del 2.0, esto que aparece aquí arriba. Estar, esto ha echado, ser 2.0. El 2.0 era un concepto, el 2.0 era un concepto que se utilizaba cuando emergían las redes sociales hace unos 10 años, aproximadamente, 10, 12, por qué viejo, bueno, por ahí, ¿vale? 2008, 2010, 2006, 2010, época más o menos que empezaban a surgir Twitter, Facebook y todo, LinkedIn y todo aquello. Entonces, pues se hablaba de estar en los 2.0, de estar en las redes sociales. Yo no digo que hay que estar en las redes sociales, porque hay mucha gente que está en las redes sociales y no son 2.0, no son prosumidores. Ser 2.0 significa no solamente estar, sino actuar en consecuencia. Estar en una red social, en una red profesional, es decir, rodeado de gente que es interesante profesionalmente, que te permite entrar en conversaciones con ellos. Os animo, si no lo habéis hecho ya, que evidentemente ya, seguro que todo lo tenéis superado, a que trabajéis con rotundidad y determinación LinkedIn. LinkedIn es un espacio de conversación profesional riquísimo. Ahí podréis encontrar muchísimos profesionales de vuestro sector con los que compartir información, noticias, actualidad, artículos, opiniones, etcétera. Recursos y entrar en conversación con ellos. Ese estado de conexión permanente con contenido de actualidad hace que estéis desarrollando o entrenando o vitalizando un músculo resiliente que os vendrá muy bien para estar preparado ante cualquier llegada adversa y tenéis esos conocimientos actualizados, estáis mucho más preparados. Decía a Federico, alcía a Lorca, dime qué lees y te diré quién eres. Aplicado a las redes sociales. ¿Qué leéis en vuestros muros de redes sociales? Si estáis leyendo continuamente memes, política, deporte, me parece bien, es vuestra opción. Pero si elegís utilizar la red como espacio de conexión profesional para producir y consumir contenido y para estar conectado con un mundo que puede darme oportunidades, utilizar las redes con ese sentido. Ocho, saber relatar. El saber relatar significa ser un storyteller, que es mucho más moerno decir storyteller que saber relatar. Vengo a decir aquí que hay que ser un vendedor extraordinario y tacho lo de vendedor y pongo comunicador. ¿Por qué? Porque todo consiste en comunicar en todo momento. La venta es comunicación, la imagen y lo que proyectamos a través de la comunicación es lo que nos hace ser percibidos como buen profesional, como buena marca, como una empresa de referencia o no en el entorno en el que me encuentro. Ser un storyteller significa comunicar de manera extraordinaria y el contenido de lo que comunico no lo es todo. La historia que enmarca el contenido que quiero proyectar hacia afuera es lo que transmite valor al contenido y es lo que va a permitir que mi mensaje llegue y se instale en el corazón de aquellos que quiero persuadir. Lo que entra al corazón no sale y al corazón solo se llega a su historia. Saber relatar es una de esas habilidades. Hibridar sería la penúltima de las habilidades. Provocar encuentros disruptivos, mezclarse con profesionales que no tienen nada que ver con lo mío y junto a ellos trabajar juntos en proyectos que pudieran ser alejados para ambos. Seguramente los enfoques desde puntos de vista están diferentes a los dos nos dé una idea sugerente para poder mejorar. Tuve la oportunidad de participar en un proyecto de investigación que se llamaba Economía de la Hibridación Modelos de Negocios Basados en la Mezcla Disruptiva y sí, efectivamente hay quienes han buscado lejos para poder diferenciarse de la competencia y tener una personalidad y una identidad propia. ¿Por qué? Porque han buscado ese sesgo, ese rasgo, perdón, que no tienen la competencia. ¿Cómo lo han hecho? Mezclándose bien con algún elemento que pudiera ser alejado. Ejemplos, por ejemplo, los invernaderos de Almería. ¿Quién pudiera pensar que un invernadero es un centro de atracción turística? ¿Creéis que puede haber autobuses que vayan a ver los invernaderos? Pues sí, allí hay una empresaria que, como la copa de un pino, que supo ver el valor que nadie estaba haciendo y es que, claro, ¿quién va a venir al invernadero? Bueno, pues sí, consiguió que el acudir a su centro agrícola fuera una experiencia para el visitante, con una zona didáctica para los niños, con una zona de degustación para los mayores, con una experiencia teatral durante el camino y también con una experiencia de investigación para los estudiantes universitarios. Os animo a que entréis en este enlace, ¿vale? Innovox Plus 45 metáforas y moldes para innovar basados en la hibridación. Os animo porque son provocaciones que nos viene bien. Todas y cada una de esas metáforas poner vuestro negocio en un molde, en uno de esos 45 moldes y pensar en la respuesta. Y lo que salga de ahí a veces será una tontería, pero otras veces puede ser una interesante solución a un nudo en el que nos encontré con vuestro modelo. Venga, y vamos terminando con el décimo que sería, bueno, aquí hay para hacer una serie de palabras a la izquierda y no sé si seguís conectados, ¿vale? Porque hace tiempo que no os pido nada por el chat. No sé si seguís ahí conectados. Ojalá que sí, que estéis conectados porque me gustaría que respondierais a alguna. Estáis bien, gracias, gracias. Ahí aparecen unas palabras, ¿verdad? Pone dificultad, problema, reactivo, yo, piedra, cumplir, seriedad. Las palabras buenas están a la derecha. Sin embargo, vamos a intentar que me las digáis vosotros. ¿Vale? Por ejemplo, cuando encuentro, me encuentro entre una dificultad, ¿tengo que verlo como un problema o como un... ¿qué? Wow. Reto. Perfecto. Mini punto. Postal a informática, creo que era en Mercedes, no recuerdo mal. Un reto, un reto. En lugar de ver una dificultad como un problema, lo voy a ver como un reto. Y esto me va a hacer que tenga la posibilidad de demostrarme que puedo superarlo. Bien, continuamos. ¿Hay que ser reactivo o hay que ser ¿cómo? Proactivo. Bien, ¿qué más? Pro, pro, pro. Iniciativa, ¿verdad? Perfecto. Que no se nos olvide nunca una palabra que os he dicho, intraemprendedor. En muchas ocasiones somos, todos como somos autónomos, pues ya nos consideramos emprendedores. Ojo, que en muchas ocasiones se nos ha olvidado qué es esto de emprender. Miremos hacia nosotros mismos, ¿seguimos siendo emprendedores o estamos simplemente a la deriva de un proyecto profesional? No seamos reactivos y vayamos con el piloto autonómico, automático a la deriva, sino que volvamos a implementar ese espíritu emprendedor en nuestro negocio. Bien, tercero, ¿yo o vosotros? ¿Nosotros? ¿Nosotros? A ver, sí, efectivamente, nosotros. Aunque el negocio sea nuestro y estemos solos, tenemos que abrirnos y pensar en clave de nosotros, con nuestro equipo, con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestra pareja, con todos. Involucrarlos en nuestro proyecto y viajar acompañados, es fundamental. Venga, está más difícil. A ver, piedra, ¿el lugar de piedra? ¿El qué? Piedra plastilina, dice Carmen. A ver, más cosas. Dos personas habéis dicho plastilina. No, no es plastilina, no va por ahí, fíjate. Agua, dice Blanca. Esponja. Espérate que le voy a dar al botón para ver quién se lleva el minipunto. Minipunto, otra vez para, parece que era Mercedes, disculpame si no es tu nombre. Esponja. Efectivamente. De hecho, cuando he visto agua, pensar, Mercedes, gracias, si a una piedra le echo agua por encima, todo le resbala. No hay que ser piedras, hay que ser esponjas. Hay que absorber todo lo que está a nuestro alrededor. Tengo una mala noticia, es que cada minuto que pasa nos vamos volviendo más piedras y menos esponjas. Hay que hacer esfuerzos y sobreesfuerzos para que las cosas podamos absorberlas porque poco a poco todo nos resbala y todo creemos que lo tenemos superado. Si no pensemos en personas mayores, que es muy difícil hacerles ver que las cosas son diferentes a como ellos piensan. ¿Por qué? Porque se quedaron ya en piedra. Tenemos que hacer un esfuerzo por seguir siendo esponjas y por seguir aprendiendo a pesar de lo que sale. Cumplir, ser cumplidor. Os digo yo rápidamente la respuesta. Superarse. No cumplamos con la tarea. Hagamos las cosas de la mejor de las maneras posibles como actitud. Si me voy a hacer un café, voy a hacer el mejor café de mi vida. Si me voy a hacer una costada, el tueste perfecto. Voy a hacer las cosas de la mejor de las maneras posibles como actitud porque esa actitud microconducta de superarse es un entrenamiento personal hacia la adversidad. Y por último, y esta si me gustaría que me la respondiera, ¿seriedad o qué? Seriedad no es lo que estoy buscando. Busco otra palabra que está ahí a la derecha. ¿Qué se os ocurre que puede ser en lugar de seriedad? ¿Responsabilidad? No. No es responsabilidad. Honestidad. Tampoco. Creo que cuando la veáis vais a decir no me digas ¿era esto? Empatía. Humor. Os pido que tengamos humor. La regla de los tres ochos. Ocho horas durmiendo, ocho horas trabajando, ocho horas de ocio. Nivel general, ¿vale? Los que tenéis hijos ya sabéis que lo de las ocho horas durmiendo es una utopía que se acabó en la juventud. Y seguimos siendo jóvenes. Lo digo demasiado. Bueno. Ocho horas durmiendo, ocho horas trabajando, ocho horas de ocio. Ojo. Un tercio de nuestra vida según este criterio estamos durmiendo y no nos enteramos de nada. Si miramos hacia adelante y pensamos en los días laborables que tenemos delante la mitad de nuestra vida la vamos a pasar trabajando. o nos lo tomamos con humor por final y mantita. Relativicemos las cuestiones porque dice optimismo. No sé si es optimismo. Yo diría relativizar las cosas y pasándolo bien. Relativizarlo todo. No crearnos tantas tormentas en nuestras cabezas sino tratar de disfrutar durante el camino. Bueno, no sé cómo habéis visto. Buscador de oportunidades, inconformidad apasionada, intraemprendedor, saltador de obstáculos, experimentador, conector, prosumidores, solitero, derivador, amortiguador de dificultades. Estas serían las diez habilidades para formar una personalidad resiliente. No sé la introspección que habéis hecho. Llegamos un poco apurados al último punto. Son tips de cacharreo y como ya os advertí al principio lo he dejado para el final porque creo que para llegar a las herramientas tenemos que antes tener preparadas muchísimas otras cosas. Vamos a ver muy poquitas herramientas que tenéis que considerar si no las estáis utilizando desde ya y son tips para ser más eficientes. Sí o sí todos tenemos que trabajar en una nube. Aquí no os voy a recomendar una herramienta, ¿vale? Vais a tener varias. Vais a tener varias y las voy a poner ahí y la podéis buscar si no trabajáis si no tenéis una nube. ¿Qué nube? Pues tenéis Google Drive, tenéis Dropbox, si es de Microsoft el OneDrive, si tenéis el entorno Apple iCloud. Es preciso que tengamos un lugar donde ordenar, bueno, también no lo he dicho, pero también puede ser una nube propia, ¿vale? Un lugar donde ordenar la documentación y tener acceso desde cualquier dispositivo a esa información que tengamos que gestionar a diario. Es muy importante que almacenemos adecuadamente los contenidos de nuestro trabajo. Y lo importante no es la herramienta, decía el rector de la UK Open University. Internet es la respuesta. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, la herramienta es necesaria, pero lo importante no es la herramienta, es la capacidad que tengo de organizar la información de mi empresa, de mi trabajo, de mi entorno para poder tener un acceso ágil y fácil y ordenado. Esto no te lo da la herramienta. Si tú tienes Google Drive, tienes la oportunidad de crear carpetas, pero si esas carpetas son caóticas o están bien diseñadas para que sean de fácil acceso y bien organizadas, eso es cosa tuya, ¿vale? Y es lo que os quiero decir, que antes de aplicar una herramienta tenemos que considerar muchos otros elementos. Una nube, un espacio donde almacena la información muy necesario, sobre todo para poder acceder a esa información desde cualquier dispositivo o desde cualquier parte, ¿vale? Aquí tenéis unos cuantos ejemplos. En segundo lugar, saber hacer listas de tareas. Bueno, no sé si esto lo hacéis, pero está muy alineado con eso de los objetivos SMART que os comentaba hace ya algún rato. Tener listas de tareas es tener un lugar donde poder prever la actividad que vas a hacer a lo mejor al día o a la semana. Un listado de tareas pendientes que hace que se active la motivación por ir haciendo check en todas ellas. Ojo en cómo nos planificamos la semana porque a menudo somos muy buenistas, productivamente buenistas y nos ponemos tareas que no podemos llegar a ellas. Y si no llegamos, nos estresamos y nos frustramos. Tareas que podamos alcanzar, que sean retadoras y que sean plasmáticos. Y lo importante no es la herramienta que ahí os dejo un montón, es la capacidad para gestionarlas y sacarle provecho. Fijaos que ahí lo primero que os he puesto, el Bullet Journal, no es una herramienta digital. Os animo a que busquéis Bullet Journal porque no es más que hacer listas de tareas en cuadernos tipo molesquine, vamos a decirlo así, y con papel y boli. Joder, estoy mirando el título arriba a la izquierda y pone Andalucía, es digital y yo estoy diciendo de utilizar el papel y boli. Os animo a que comprendáis el funcionamiento de Bullet Journal porque comprendiendo el funcionamiento de Bullet Journal sabréis hacer tareas en papel pero también en todas estas herramientas. Hay quien dice por aquí que utiliza Asana. Fantástico, es una de las aplicaciones más completas. También está Todoist, TicTic, Remember the Milk, Trello. Trello tiene otras consideraciones porque para saber manejarse en Trello hace falta conocer mínimamente cómo es el funcionamiento de la metodología Kanban y esto es algo que cuando lo aprendes hostias, le sacas un partido tremendo a la herramienta pero si no sabes cómo funciona el Kanban subes Trello y dices ¿qué hago yo aquí? Por lo tanto vamos a comenzar por saber hacer listas de tareas y poco a poco si no domino estos elementos vais a ver que la productividad puede aumentar a base de muy pequeñas recomendaciones pero si además por ejemplo como dice Carmen o Carmen Costa que utilizáis Asana o Trello es que las posibilidades se van multiplicando a modo que vas conociendo metodologías para gestionarte eficazmente. Pongo ahí los recordatorios si utilizáis Apple la aplicación de recordatorios es suficiente en muchas ocasiones para poder organizar listas de tareas que nos planteemos siempre actividades semanales Smart específicas medibles etc. calendario tenemos una nube tenemos una lista de tareas calendricemos es la T de Smart es medir en el tiempo ¿verdad? tenemos ahí tenéis la de referencia pues Google Calendar pero bueno si utilizáis en el entorno de Outlook pues el calendario de Outlook está muy bien el entorno de Apple el iCalendar también hay otras herramientas como el Tube LED entonces un lugar donde planificar en el tiempo toda la actividad importantísimo si una tarea está en el calendario no está en nuestra cabeza y esto para gestionar el estrés es muy importante si lo meto en el calendario dejo de estar preocupado por el ¿cuándo tenía yo que hacer esto? ¿yo tenía que hacer esto? ¿cuándo era? una buena utilización y gestión de un calendario lo primero que hace es eliminar dolores de cabeza y preocupaciones ¿vale? por lo tanto si hemos hecho listas de tareas ¿por qué mola? es como cuando te comes el sapo efectivamente porque le ponemos fecha le ponemos fecha y ya sabemos que cuando llegue la fecha el calendario me avisará de que tengo que hacer esta tarea si lo gestionamos adecuadamente no solamente nos avisará de que viene esta tarea sino que nos avisará que nos tenemos que preparar para hacer esta tarea ¿vale? incluso ahí podemos compartimentar tipos de actividades personales y profesionales compartir calendarios con nuestras familias organizarnos los tiempos el tiempo nos sacude la cabeza y nos hace estar muy desequilibrados si lo organizamos bien y lo planificamos bien nos aliviamos bastante CRM esto es igual que lo que decía antes ¿qué es un CRM? no sé si lo trabajáis en vuestra empresa en vuestros negocios es una solución de gestión de las relaciones con clientes orientada nuevamente a gestionar tres áreas básicas gestión comercial marketing y postventa o atención al cliente tener un CRM significa tener por así decir una base de datos donde tienes todas tus empresas clientes o potenciales para saber cómo tienes que llevar a cabo la acción comercial qué acciones de marketing puedo hacer con ellos qué atención al cliente o servicio postventa tengo con ellos y efectivamente esto lo podéis hacer en un Excel ¿vale? lo podéis hacer en un Excel y fijaos que siempre voy a la opción más artesana pero luego hay aplicaciones que te dan mucho más AppSpot he visto por ahí que utilizáis Zoho Strix Strix si trabajáis con Gmail es muy bueno es un CRM digamos que se inserta que se embebe en Gmail ¿vale? hay muchísimas herramientas de CRM el propósito centralizar en una única base de datos todas las interacciones que tengáis con tu entorno con tu cliente y el CRM como opción digamos empresarial y metodología de gestión de las relaciones con el cliente es preciso conocerlas luego la elección de las herramientas os digo las herramientas tienen el propósito y están diseñadas para hacerlos fácil o aquí aquí lo que hago es un repaso de tres, cuatro que además son dentro de su ámbito las de referencia ¿vale? y creo que con esto ya llegó a la última diseño he dicho nube listas de tareas calendario CRM diseño no hace falta tener un diseñador gráfico en casa para poder hacer diseño y tener una imagen potente la imagen como decía es de lo más importante las herramientas disponibles y la facilidad de uso que se está proponiendo desde esas herramientas permiten acercarnos a un diseño profesional a los que somos amateur evidentemente que tiene buen gusto que no te quita nadie y un poquito de competencia digital para manejarse en esos entornos pero no son entornos complicados Canva es una aplicación que se ha desarrollado muchísimo en los dos últimos años y la utiliza cada vez más personas para hacer un blog para hacer un dossier para hacer una carta para hacer un currículum para prácticamente cualquier cosa tienes una plantilla una plantilla profesional en la que prácticamente vas a tener solamente que cambiar la información y meter la tuya y si ya eres un poquito que te guste apurar los recursos que te da la plataforma que de una manera muy sencilla te permite incluso mejorar las plantillas existentes ¿vale? Créelo es como una especie de réplica una competencia de Canva ¿vale? y hay otras porque son simplemente de gestión de imágenes como Pixel pero luego por ejemplo los que tenéis tablet si tenéis iPad podéis nosotros por ejemplo en nuestra empresa trabajamos mucho con el pincel con el pencil del iPad y hacemos dibujos a mano si tenéis esa cualidad diría que artística pero quizá el visual painting no es una cuestión tan artística como metodológica de aprender a plamar en imágenes gráficas conceptos complejos hay herramientas muy potentes como pueden ser para el entorno iOS Paper o Android Paper Brow ¿de acuerdo? el propósito aquí sería generar contenidos digitales estéticamente aceptables bueno son las 8 y 5 con esto finalizamos muchísimas gracias por estar ahí por haber estado un poco activos en el chat de verdad que yo no sabéis cómo agradezco esto de no tener que sentir esta soledad ante la pantalla y sentir que estáis ahí espero que os haya servido de algo este ratito que hemos compartido juntos que os haya provocado algo y que si además de todo esto pues habéis metido en vuestra cartera en vuestra mochila algún aprendizaje pues yo me doy por satisfecho así que por mi parte si queréis comentar algo para cerrar estoy viendo que gracias gracias a vosotros muchísimas gracias a vosotros muchísimas gracias a vosotras lo dicho muchas gracias ojalá os haya servido para avanzar y repensar a través de estos tips pues la eficiencia y la eficacia personal me despido para los que estáis en el curso que sois todos nos vamos nos vemos la semana que viene con cuestiones relacionadas con la comunicación tips para mejorar la comunicación así que este careto lo seguiréis la semana que viene muchísimas gracias muchísimas gracias Nacho ha sido una masterclass estupenda y muchísimas gracias a todos nos vemos la semana que viene y nos vemos en la plataforma que Manuel os está esperando gracias ahí estamos y entrad y ir pues siguiendo el material y cualquier duda ya sabéis que estamos ahí si no yo directamente a través de Nacho para resolveros las dudas que os surjan ¿vale? un momentito que nos pregunta Viajes Nacetú nos pregunta que si puede ver la clase por otro lado mañana la tienes subida en la plataforma ¿has podido acceder a la plataforma o tienes algún problema? en la plataforma tienes ya la de la semana pasada y mañana tendrás la de hoy no sé si me escucha Viajes Nacetú sí, bueno decírselo perfecto venga, estupendo muchas gracias a todos hasta luego gracias adiós